Música Cambio climático Decían que el clima cambiaría, así que se les llenó todo de turistas Que querían ver cómo subía el nivel del mar y las casitas de pescadores iban siendo embullidas Se organizaron tours para ir hasta el hielo y los más atrevidos fotografiaban de cerca los grandes bloques fundiéndose y cayendo al mar A la gente ya me apetecía tanto tomar el sol por los mosquitos gigantes y las quemaduras cancerosas Pero las piscinas climatizadas estaban a rebosar Se está tan bien, tan relajadito con música New Age y películas en enormes pantallas de cuando aún había bosques Música 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 El camina despacito que las prisas no son buenas Música Música Música